¡Hola! Bienvenidos a Jusquitones míos, soy José y esta muy bueno el video de no, no, no estoy jugando un juego que se trata de eso en realidad no sé pero lo que yo entiendo y el mío es así y el mío es DENIR NEDUINO miren, les voy a dejar el juego los juegos los voy a dejar abajo y eso ya y los ehm entonces lo que ponemos hace hay que descubrir las metas que hay ahí así y ahí pueden pasar niveles que han pasado unos niveles por ahí y ya le vamos 8000 ya y 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